¿Qué es el partido de las palmas? No hay otra palabra en consecuencia de poder encontrar las mejores situaciones que trabajando Lo único que me interesa es ganar, lo único que me interesa es que el equipo responda emocionalmente a lo que siempre fuimos y somos Y bueno, nos centraremos en eso, en jugar, contra un equipo que juega muy bien Las Palmas es un equipo que tiene un fútbol entre líneas peligroso No tiene temor y eso lo hace valiente ante cualquier tipo de rival Y tendremos que estar atentos, claro, porque es un equipo que juega muy bien